Solo tu mirada mi mente desarmó Anticipando un nuevo sol, mi corazón no se defendió Quisiera verte en las calles, nunca te podré encontrar Podré enfrentarme a mis miedos, pero aquí prefiero estar Siento mi sombra que reclama libertad Ahogándome en mi muerto, ya no quiero esperar Devuélveme los sueños que perdí cuando me quitaste la ilusión De un futuro junto a ti Devuélveme el valor que yo perdí cuando me enfrenté a la situación De ser quien te haga feliz, devuélveme el valor Ya lo sé muy bien, no quieres responder Sabiendo que aún me quieres, sé que todo es por mi bien No me repitas en mis sueños que aquí siempre estarás Tú juegas con mis ilusiones que se van al despertar Ya no me importa que esto no sea real Porque es mi alma que se alimenta de tu amor Devuélveme los sueños que perdí cuando me quitaste la ilusión De un futuro junto a ti Devuélveme el valor que yo perdí cuando me enfrenté a la situación De ser quien te haga feliz, devuélvemelo De ser quien te haga feliz, de ser quien te haga feliz, devuélveme el valor, yo perdí cuando meência Devuélveme los sueños que perdí Cuando me quitaste la ilusión De un futuro junto a ti Devuélveme el valor que yo perdí Cuando me entrete a la situación De ser quien te haga feliz Devuélveme los sueños Devuélveme el valor que yo perdí 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 Gracias por ver el video.